Antonio, ¿sabes? Te voy a comentar algo que me pasó y que me extrañó mucho y quería comentártelo. Los puestos de diarios, que eran un clásico en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos recordarás? Necesitabas algo, recurrías al puesto de diario. Mira, vos sabés que a las 6 de la mañana estabas... Primero, eran muy caros, ¿eh? No cualquiera tenía un puesto de diarios, no cualquiera conseguía la licencia, eran muy caros, ¿eh? Llegaron a tasarse un millón de dólares, pesos dólares, y muchos lo querían, muchos famosos... Los puestos de diarios de revistas de la calle Florida, olvídate, eran unas fortunas lo que valían. Y muchos famosos quisieron comprar y no podían, ¿por qué? Porque solamente podían tenerlos si venías de algún familiar, abuelo, padre, hijo, ¿no? Cualquiera podría acceder a un puesto de diario. ¿Vos sabés que estamos acá en la estación? Y abre este puesto de diarios. Y me sorprendía, ¿por qué? Porque comenzaba a sacar cosas y cosas y cosas, y lo que no tienen son diarios. Sí, es cierto lo que vos decís, sí. Lo que menos... Sí, es cierto. Lo que menos venden... En la... Y mirá, me hacía falta... Bueno, en la avenida Cabildo, en la avenida Cabildo, ya hace tiempo que empezaron a reconvertirse también, se convirtieron casi en jugueterías, ¿eh? Y mirá lo que te voy a comentar, porque el pobre señor no quiere hablar, con razón. Este puesto de diario está desde 1930. O sea, estaba el abuelo, el padre y ahora el señor que está aquí. En la década del 90, ¿sabés cuántos diarios vendían, por ejemplo, del gran diario argentino? Sí, igual. 130 diarios, diarios, en un día. ¿Sabés cuántos venden ahora? Ahora le entregan 10 diarios y venden 2. 2 diarios. Sí, sí. Para que te des una idea de lo que no se vende. Y vos fijaste la cantidad de cosas... Esto es un bazar. Estaba... Él me dice que es un bazar. Sí, estaba estudiando. Después de que estaba estudiando arquitectura, yo vivía frente al botánico. Entonces, en Las Heras y Malavia, en ese momento había un puesto de diarios. Nosotros hacíamos entregas, la verdad que con la época de entregas te la pasabas, las entregas eran... Te quedabas sin dormir, con lo cual muchas veces, incluso las librerías de artículos de arquitectura, de diseño, habían... en la época de entrega habrían 24 horas. Entonces vos si ibas a... porque te quedabas sin tinta, te quedabas sin papel calco, te quedabas sin algo, a cualquier hora podías salir a comprar. Y este puesto estaba abierto 24 horas, porque después era la otra, ¿viste? Los puestos eran más caros de acuerdo a cuántas horas podían abrirse. Se abrían solamente de mañana, de tarde, 24 horas. Y yo recuerdo, el dueño del puesto no estaba nunca. Él pasaba una vez por día a retirar la recaudación y se iba. Y se iba al hipódromo, además era jugador de carrera. Pero era... pasaba una vez por día, retiraba la recaudación y se iba. Una máquina de facturar el puesto, no sé lo que era. Era una mina de oro. Pero lo que me comentan acá, que por ejemplo, cuando venían los trenes, vendían de a 6 a 7 diarios, con las solas llegadas de los trenes. Claro. Y ahora pasan todos de largo. ¿Por qué? Porque están todos... Están todos con el... A ver, vos te subís a un tren, vos te subís a un vagón y están todos con los celulares. Antes te subías y estaban todos con los diarios. Vos subías a la gente que... Subía el señor, con saco y corbata, inclusive... No, y después la revista. Te ponía el diario y le dían el diario en el surte. Los días de salida de las revistas semanales también era todo... Y tenías que preparar la devolución. ¿Se acuerdan? Preparaban toda la devolución de lo que la había... Entonces cuando te dejaban las nuevas, se llevaban las viejas, pues se devolvía todo. Obviamente se volvía a hacer papel. Pero las revistas también vendían. Y uno mismo, Antonio, esperaba... Esperabas al miércoles, no sé si salía gente... Sí, por ahí. Salían los martes o los miércoles. Sí, martes o miércoles a la noche salían... Y vos las esperabas para ir al puesto de diarios y ir a comprarlas. Hoy te venden de todo, te venden. Empezaron hace tiempo a vender los famosos jueguitos, la copia de los jueguitos, la copia de las películas, todo. Juguetería, de todo. Sí, sí, es como me dice el hombre. Es como me dice el hombre, esto es un bazar. Sí. O sea, dejó de ser un puesto de diario y es un bazar. Pero te digo, te da pena, ¿eh? Porque formaba parte de nuestro folclore ciudadano, si querés decirlo de alguna manera. No, siguen, a pesar de que siguen estando, pero ya se han convertido en otra cosa. Pero era realmente, era muy caro tener un puesto, ¿eh? Muy caro. Eran privilegiados los que tenían un puesto de diario. Y no pudieron comprarlos porque había mucho recelo, porque tenías que hacer un trámite muy engorroso, porque era de familiar. Era un puesto familiar. No cualquiera lo podía comprar. Bueno, ya volvemos con vos. Fabián, gracias. Nosotros abrimos...